¡Oh, vaya gorro este que me mola! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Porqueoponeacademy. Vídeo serio, vídeo seriote con este gorro que me mola a mí este gorro, David. Pero vamos a ponernos serios, amigos, porque nuestros amigos los perros nos necesitan. Nuestros amigos los perros nos necesitan. Y al final hay que decir las cosas bien claritas. Si no vas a ser responsable, 100%, no puedes tener un perro. Porque al final, más tarde o más temprano, le vas a joder la vida. Y más aún, te la vas a joder a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno no aprende la psicología del perro como Dios manda, cuando uno no aprende la mente del perro de verdad, entonces, antes o después, más tarde o más temprano, te lo vas a tomar personal y si esperas que el perro responda de una manera antropomórfica, inmediatamente te vas a enfadar con el perro y te lo vas a querer quitar del medio. Y cómo es posible, después de tantos años, junto a estos animales, aún haya este tipo de maltrato, este tipo de abandono masivo, perros comprados por todos los lados. Y bueno, toda la retaila de etólogos estos de pastiche y educadores de estos y adiestradores en positivo que no tienen ni idea, que van cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, mezclan una cosa por aquí, un poco de millán, un poco de lo mío, un poco de no sé qué, y das una patada y salen 20.000 que no tienen ni idea de perros, que no tienen ni perro y que no han visto un perro en su puñete de la vida y que se piensan que es un paciente enfermo o que tiene un problema de conducta. No es más que el perro no encuentra su liderazgo natural, como tendría si viviese en su manada de perros. Porque cada uno tiene un orden establecido, una jerarquía natural establecida. Ya lo digo en mi perro mediador, en el perro mediador, en el perro beta, en el perro alfa, en todos esos vídeos que están del año pasado. Cada uno tiene un genotipo del temperamento de nacimiento específico y eso es lo que la gente aún parece no querer entender. Los adiestradores de perros y los etólogos estos deberían de pasar por aquí para aprender bien cómo son los perros de verdad y cuál es su verdadera naturaleza. Que si no, están haciendo mucho daño. Todos los clientes que me llaman ya han pasado por un etólogo, ya han pasado por un adiestrador, ya han pasado por un educador, ya han pasado por la complutense de no sé cuánto, de no sé quinto, de Barcelona, de Madrid. Y que si hay que hacerles un TAC, que si hay que hacerle espina bífida, un análisis, que si hay que hacerle análisis de sangre para arriba y para abajo, que sea ansiolítico. Y el perro solo está desconfiado porque su mano no es la figura de control. Entonces diremos que el perro tiene un problema de conducta, que ladra a la puerta, que ladra a la gente por la calle, que quiere morder. Se está protegiendo, se está defendiendo. Porque el que está detrás de la correa no se entera de la película y no sabe transmitir al perro la seguridad perfecta. Es la que te enseño aquí en Borja por Academy. Por supuesto que hay que aprender el lenguaje corporal, lo que el perro siente de tu composición fisiológica, de tu composición armónica, como te mueves, como te desenvuelves, si estás muy inseguro, si estás en alerta, si estás nervioso, si estás temeroso, el perro te va a sentir que no tienes el control. Y entonces cuando salga a la calle, saldrá a la guerra, porque todo le va a parecer amenazante. Por eso cuando uno aprende a ser la figura de control, cuando el humano aprende a comportarse de la manera perfecta, correcta, que no es más que un teatro, el perro te sigue increíble, está tranquilo, tenga el genotipo, el temperamento que tenga, que ya sabe que el que está detrás de la correa es el que dirige el cotarro. Ni más ni menos. Seguimos con el vídeo. Venga. El problema de toda esta historia, de toda esta indesincrasia, es que hay millones de perros en España, pero a su vez hay millones de abandonos. Las protectoras están llenas, las perreras están llenas, muchísima gente sufre con los perros. De verdad, hay que parar esto. Entonces yo tengo pensado hacer un club, bueno, una asociación de amigos, ¿vale? Para que nos unamos todos, gente inteligente, gente con cabeza, alguien que pueda echar también una mano económicamente, no mucho, y poder... ¡Oye, Pimpinelo! ¡Oye, ven aquí, ven! ¡Dónde estás por ahí! Ven aquí, que estamos hablando. Ven aquí, nene, señor. ¿Qué os digo? ¿Qué? ¡Pimpinelo! ¡Ven aquí! ¡Pimpí! Pipinello es un chiquito que estaba en la perdera Amigos, hay que formar una alianza Una serie de personas inteligentes Que quieran unirse a este club maravilloso Para poder, llamándolos, salvamos Salvar a los perros Para poder ayudar a estos animales A que se termine con el abandono Esa es la misión, ahora nos ponemos serios Esta es la misión que tengo en mi cabeza Desde hace mucho tiempo Pero yo solo no puedo Ya que, bueno, yo soy algo conocido por aquel programa antiguo Y tengo un estudio de campo de evidencia extraordinaria De evidencia empírica mundial Claro que lo digo y que no se lo crea Que venga y lo vea con sus propios ojos Uno de los problemas del abandono Son los mal llamados problemas de conducta Cuanta gente se quita al perro del medio Por ansiedad, por separación Porque el perro no le hace ni caso En definitiva, perros que nos muerdan a nosotros mismos Por el mero hecho de no aprender la psicología del perro Nada más el animal entra en tu vida Que de eso llevo hablando muchísimo tiempo Cuando las personas aprenden de perros bien Nada más entra en tu vida Ya sabes cómo controlar el perro que sea ¿Qué pasa? Que como el perro se convirtió en un artículo de moda Todo el mundo quiere un perro Todo el mundo quiere un perro Pero, ¿quién aprende de perros de verdad? Esperamos a tener conflictos con ellos Para decidir llamar a un adistrador Llamar a un etólogo Llamar a no sé quién No sé, quintos O al final, como me llaman a mí La última oportunidad El último cartucho ¿Cuántas veces he oído eso? Un perro no es para sufrir Un perro es para disfrutar Y la misión de mi vida es poder Algún día se termine este abandono En la medida de lo posible ¿Y cómo se puede terminar con el abandono? Yendo a la raíz del problema Está claro que hay muchas personas Con trastornos Que no están capacitadas para tener un perro Trastorno de muchos tipos Muchos tipos Por eso me gustaría encontrar Algunas personas No más de 5 o más de 10 Interesadas Gente que esté bien de la cabeza Que aporte también Que aporte mucho sentido Por eso tengo que hacer un casting exhaustivo De las personas que quieran entrar en este club Muy cerrado Para poder ayudar a estos animales Y que se acabe con esta locura Porque hay que ir a la raíz del problema Si eres tu perro Aprendo lo que piensa Este año ha sido una barbaridad ¿Cuánta gente se quiere quitar el perro del medio? No, es que antes sí podía Ahora ya no puedo Es que hay que explicar al mundo Lo que conlleva tener un perro No podemos dejarnos llevar por el capricho estético Este año ha sido una locura Me han regalado de todo tipo Huskies, pastor del Cáucaso Pastor alemanes Todo tipo de pitbull Pero así toda la vida Y estos animales llevan con nosotros Cientos de años Y ahora es cuando más abandonos hay Sigue habiendo un montón de maltrato Entonces a mí me gustaría Tener un grupo de personas fantásticas Poder explicaros Tengo aquí una reunión muy importante Por videollamada Está el teléfono en la web Me llamáis Y concretamos las cosas Aquí os dejo el teléfono Ya lo habéis visto mil veces Y os cuento lo que tengo pensado Hay que salvar a los perros Pero hay que ir a la raíz del problema Si no vamos a la raíz del problema Y os cuento Cuáles son las causas verdaderas del abandono Los tipos de perfiles de personas Muchos tipos de perfiles Nunca podremos salvar estos animales Al final son como niños pequeños Cada perro que veo en las protectoras En las perreras Veo bebés enjaulados Ya lo dije en un vídeo Así que si estás interesado En pertenecer al club de Salvar a los perros Me llamas Y te lo cuento Si quieres ser tu perro Aprendo lo que piensa Vamos a por todo Únete al club Vamos a salvar a estos animales Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!